Ja 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 Hola amor, perdón por la distracción Es que van días y horas, minutos, segundos Que he estado tratando de decirte que me tienes loco Que todo lo que haces para mi es un alboroto Tu sonrisa me ilumina y que tú haces mi día Ni siquiera te conozco, dime tu nombre que no es por doble Porque quisiera invitarte tal vez a comer No prometo que te encantaré, pero prometo que lo intentaré Ya no tenemos que perder el tiempo Mi mundo te acaricia con el viento Te quiero conocer, espero que puedas vivir Lo que tengo pa' mí ¿Qué harás que estás en mi mente? Tantas emociones que vienen tan de repente Lo que me encanta es que tú eres diferente Sin maquillaje, bella naturalmente Créeme que esto no es labia Son mis confesiones, me parecen necesarias Para sacar este peso de mi pecho Porque cuando pienso en ti, solamente pienso en... Besos, tarde besos en la cara Besos por la noche y nuevamente en la mañana Cumple mi deseo y soñé para mí Que en ese momento seré el hombre más feliz Ya no tenemos que perder el tiempo Mi mundo te acaricia con el viento Te quiero conocer, espero que puedas leer Lo que tengo pa' ofrecer Lo que tengo pa' ofrecer Ven acércate, te quiero conocer Mamita linda, no te voy a morir Ven acércate, te quiero conocer Mamita linda, no te voy a morir Ven acércate, ven acércate, ven acércate Ven acércate, te quiero conocer Mamita linda, no te voy a morir Solamente te quiero conocer Y ya no te voy a morir Cerca, 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 cerca Y ya no te voy a morir Ella quiso comprar un lugar en la cara de esta ciudad Ella quiso construir un castillo en un cielo abierto Cuántas veces te lo he dicho Que no, no voy a caer En tus juegos En tus juegos, la final de mes Prefiero comprar tu silencio Que pedirte amor eterno y fiel Porque sé que fallaré Ella quiso comprar un lunar en la cara de mi soledad Ella quiso comprar un lunar en la cara de mi soledad Porque no volveré a caer en la cara de mi soledad Porque no volveré a caer Prefiero comprar tu silencio Tú me dejaste en la cara de mi soledad Tú me dejaste en la calle Y yo quiero saber por qué me gritas Por otro, por otro Por otro De lo mejor no teme, no teme, no teme, no teme No, 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 no Que no volveré a caer En tus juegos falsos de mujer Prefiero comprar tu silencio Que pedirte amor eterno y fiel Porque sé que fallaré Prefiero comprar tu silencio Que pedirte amor eterno y fiel Porque sé que fallaré Porque sé que fallaré Bienvenidos una vez más al Dual de Calle 7 Exclusivamente por Telemetro.com Y para mí, Alexis Zuleta, sí Es un honor estar compartiendo esa cámara con la amiga Y siempre espampanante Mónica Ali, ¿cómo estás? Gracias Alexis, súper contenta de estar aquí No te puedo explicar la emoción que tengo Cuando pisé el estudio fue como que Oye, recordar todo eso de esa emoción, esa adrenalina Imagínate, no vengo ni a competir y estoy súper emocionada El día de hoy vamos a ver qué pasa Porque ha sido un día en donde el equipo amarillo Ha ganado dos, el rojo uno Vamos a ver qué pasa el día de hoy Muchas competencias extensas Ya se acabaron los relajitos Las competencias lúdicas se hicieron a un lado Y estamos compitiendo de verdad Al mejor estilo de ustedes Así es, ahora sí vienen las competencias fuertes Así que que se preparen Es verdad, que se preparen todos los equipos Y también se preparen ustedes En estos momentos nos estamos preparando para el pase Pero, mientras tanto Vamos a recordarles que tenemos muchas promociones Aquí en el Dual Estamos teniendo una promoción en este momento En donde Marco está regalando una sesión de fotos Oye, excelente Yo me la quiero ganar también ¿Qué hay que hacer? Sí, tú tienes que formar fila Porque hay mucha gente que se quiere ganar ese premio Mira, y es una exclusiva Porque va a ser aquí en medio del campo de batalla Y con un competidor ¿El que yo quiera? El que tú quieras Nadie nunca en la historia de Calle 7 Se ha ganado un premio así El señor Marco se lo está regalando Exclusivamente aquí por el Dual Y también adicional a eso Por esta es la razón Que por la que tengo el pelo así Estamos promocionando lo que es el Karaoke Team A ver, cuéntame Más adelante el día de hoy Usted y yo Tenemos que cantar una canción Espérate, espérate ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo tengo que cantar? ¿Usted sabe lo mal que yo canto? Yo también soy un plomo Dios mío No, no, no ¿Te acuerdas? Cuando nos tocó ser pareja de baile No sé quién bailaba peor Si tú o yo Mira, si tienes entre 13 y 17 años Y te gusta cantar Esta es tu oportunidad Está pendiente a las fotos Que vamos a estar posteando En nuestra cuenta de Instagram Reposteala Y luego mandamos un directo Y te damos por directo Un video tuyo Cantando una canción favorita Nosotros escogeremos los videos más divertidos Que se estarán ganando entradas dobles Para Karaoke Team en Starlight Oye, pero entonces es No sé si lo leí mal o lo entendí mal Es súper fácil ganárselo, ¿no? Solamente repostear su foto Mandar su video por mensaje directo Y nosotros nos encargamos de lo demás De escoger el mejor Ok, bueno Más adelante vamos a estar Hablando un poquito más De lo que es el Karaoke Team Para que tú puedes ir a cantar en Starlight Con tu competidor favorito Ya vamos a lo que es el pase Vamos a ver qué nos prepara El día de hoy, Mónica Porque también adicional a todo esto Tenemos Arma Tu 7 Ah, sí Competencia de barrio Aquí en Calle 7 Oye, excelente Entonces no se lo pueden perder Exactamente No se lo pueden perder Todas las personas que nos están viendo Telemetro.com Diagonal Calle 7 Y en este momento Vamos a ver qué nos trae El señor Ramiro Y los competidores de Calle 7 Escuchemos Damas y caballeros En breves minutos Iniciará Calle 7 Panamá Así que tiene que estar muy pendiente Con todo lo que va a pasar En el día de ayer El equipo rojo Recuperó la victoria Y el equipo amarillo Tratará de volver a la senda En el día de hoy Y el balance Que tenemos En este momento De la competencia Son dos victorias amarillas Y una roja Durante esta semana Ya veremos qué pasará Y recordemos Que tener mayor cantidad de victorias Durante la semana Le otorga inmunidad A cualquiera de los dos equipos Todo esto y mucho más En Calle 7 Panamá En el día de hoy Tenemos Arma 2 7 Así que no te lo puedes perder Cuando iniciemos Calle 7 Donde la competencia Es de verdad Bueno regresamos por acá Vamos a acercarnos A los competidores Porque yo sé Que el día de hoy Muchas cosas cambiarán Muchos destinos cambiarán No sé qué pasa No sé cuándo es la competencia Nominado No sé cuándo es la competencia Amenazado Porque esta temporada También hay amenazados Así es Entonces hay que actualizarnos Venga por acá Las tifas ¿Qué pasa el día de hoy? No sé cuándo es la competencia Pero tú sabes Eso mismo dijo el viernes pasado No, pero esta vez sí Porque en verdad Tengo un compromiso Mañana bien importante Así que no puedo venir ¿Se puede saber cuál es ese compromiso? Sí ¿Qué era bien la noticia usted en estos días? Bueno es que Abraba Hoy lo voy a revelar Voy a salir en la portada De una revista de deportes ¡Wow! ¡Súper! Tengo la sesión de fotos Y esas cosas en realidad son prioridad Porque yo no estoy compitiendo En esta etapa Para ir a un Roberto Durán Así que Estoy trabajando en otros proyectos Y eso para mí es sumamente importante Usted nos debe ese Roberto Durán Ah, sí, sí, sí Oye, eso es algo que quedó pendiente Sí, sí, sí Y cuéntame ¿Cómo ha sido la experiencia De haber vuelto Después de tanto tiempo a competir? Ay, Dios mío En realidad sí Yo creo que me ha ido bastante bien Me ha ido sumamente bien He visto los comentarios De las personas en las redes Y creo que me ha ido bastante bien Los golpes como siempre Ya me tienen los golpes mal Tengo las piernas espantosas Horribles Ustedes no tienen idea Tengo como 50 mil moretones Pero bueno Este es Calle 7 Y ni modo Puede ser el que quiere Es el este que le cueste Así que Pero creo que Una preguntita acá más personal Cuando el mago la ve así con las piernas Como usted las tiene ¿No se pone un poco bravo? ¿No le dice Mira que en el futuro A mí me gustaría que tú tuvieras las piernas bien? Porque las cosas que yo veo Son las cosas que me inspiran ¿Qué pasa ahí? Ay no Él es hermoso Yo casualmente hoy Estaba arreglando unas cosas De lo de mañana Y le mandé unas fotos Y qué gordo Mírame las piernas Estaba espantosa Y él es que no te preocupes Mi amor Yo seré tu doctor Yo te pongo el tarén Yo te cuido No sé Él es bello No pasa nada Para las fotos Eso todo se pone en Photoshop No Me recuerda a otra pareja por ahí Él es hermoso Que son empalagosos Pero bueno Oye salúdeme a Jorge Saludo para Jorge Saludo para Jorge Saluden a Jorge Saludo Saludo a mi mamá también Saludo a la mamá de Mónica Mónica ¿Qué pasó con usted? Usted no vino más nunca Oigan, oigan Lo que pasa es que La veo cambiada Mónica Sí, sí, sí Oye yo hasta me cambié el pelo Para estar bien parecida a alguien Sí, claro Tiene un maquillaje diferente No, mira quiero contar